que se vuelca hacia la derecha para encontrar el juego ahí está Del Prete, de la punta va hacia el medio hacia la clásica diagonal del zurdo y viene Del Prete, la cambió de frente viene en el centro de Rodríguez, llegó a Escoto ¡Gol! 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 de Montevideo City Torque una jugada bárbara de Gustavo Del Prete, cambió de frente para Santiago Rodríguez, que de primera mandó el centro venenoso al área y entró Santiago Escoto solo por el segundo palo para mandarla a guardar abre la cuenta Montevideo City Torque a los 34 minutos de este primer tiempo, Torque 1 Guavirá 0 Santiago Escoto y el primero para los ciudadanos Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo la triangulación perfecta para abrir el marcador la llevaron de derecha a izquierda, primero fue Del Prete la llevó hacia el medio, se la pasó a Santi Rodríguez que la trasladó de mejor forma para ponerla al medio y allí apareció Escoto para pegarle el fondo de las mallas para mandarla a guardar abre el marcador, el equipo de Torque pasa a ganar el equipo ciudadano se lo merecía ya pone en cancha Guavirá, devuelve con golpe de cabeza Agustín Peña, juega ahora hacia atrás para Jonathan Rack va avanzando el número 15 de Torque con pierna zurda pone la pelota para Darío Pereira giró muy bien el 10, ahí viene Pereira pase filtrado para Del Prete ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Torque! Gustavo Del Prete gran jugada individual de Darío Pereira giró entre dos, trasladó y le puso la bola filtrada para Gustavo Del Prete que con toque sutil borde interno de pie izquierdo la mandó a guardar en la pared del arco Torque 2 ¡Guavirá 0! Gustavo Del Prete y un verdadero golazo Fútbol 11.30 llegando a todo el país y el mundo la importancia de desmarcarse la importancia de buscar el espacio Darío Pereira le hizo todo lo vio solo Del Prete por izquierda que definió de manera exquisita para poner el segundo gol pasa a ganar Torque 2 a 0 y ahora sí va a jugar bastante más tranquilo estos segundos minutos ¡Golazo del equipo de Torque! ¡Golazo del equipo de Torque 2 a 0! ¡Golazo del equipo de Torque 2 a 0! ¡Golazo del equipo de Torque 2 a 0! Ahí está Jonathan envío largo de RAC 4 minutos más tiempo cumplido ya aquí en el Viera va a buscar Guerrero esa pelota ante Galain está sentido Galain en una pierna Guerrero con la pelota más atrás ahora para Catarazzi avanza el número 28 sigue Catarazzi con la pelota ahora juega hacia atrás para el Nacho Neira Neira con el balón en corto atrás para José Álvarez últimos minutos va a ganar Torque aquí Juan y será una victoria que lo entusiasma y lo incentiva a ilusionarse con el sueño de clasificar primero en el grupo luego entusiasma ¡ay qué golazo! ¡ay gol de Torque ahora! Guerrero giró ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Lo hizo Guerrero! ¡Se equivocó en la salida! ¡El equipo de Guavirá! Guerrero giró la mandó a guardar arriba en el ángulo superior izquierdo tercero para Torque Torque 3 Guavirá 0 va a ganar Torque aquí en el Viera Guerrero y un verdadero golazo cuando nos preparábamos para comentar el partido señoras y señores y la victoria del equipo de Torque cayó al tercero y los dos objetivos de alguna manera están cumplidos ganó y goleó el equipo de Torque que se entusiasma con salir primero en este grupo que es la única opción para poder clasificar en la Copa Sudamericana golazo del equipo de Torque para llegar al tercer gol del partido las treinta y ahí la tiene Guavirá que va saliendo tiempo cumplido aquí en el Viera gana Torque 3 a 0 ahí viene con la pelota Gustavo del Prete la recuperó Torque viene para Guerrero envío largo envío largo no la pudo controlar el hombre de Torque y finalmente se la queda Guavirá que va saliendo ahí viene buscando la pelota por el sector derecho finalmente el número 3 que es su payabé envío largo buscando la cabeza de Pascua devuelve el mamadiego Arismendi la pelota ¿quién le queda? finalmente a Catarazzi pasó muy bien pase al área para del Prete gira del Prete y está el cuarto está Gustavo ¡Gol! 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 de Torque nuevamente Gustavo del Prete la gran figura que ha tenido el elenco de Montevideo City Torque en la jornada de hoy giro bárbaro abrió el pie derecho contra el palo izquierdo que defiende Mustafá llegó el cuarto de Torque Torque 4 Guavirá 0 Gustavo del Prete nuevamente lo dijimos toda la noche a la defensa Boliviana le costó cada vez que un jugador uruguayo encaró en la diagonal de esta manera llega el cuarto con la pelota que entró bien contra el palo poniendo el cuarto gol del partido golazo de Torque que gana y golea las 30 las 30 las 30 Gracias.